Tengo pa' Tengo pa' Confía en inmoviaria Tengo pa' Si vendes o quieres Tu propio en Barcelona Tengo pa' Tengo pa' Yo me vengo mi área Tu propio área De confianza en Barcelona Tengo pa' Tengo pa' Tengo pa' Tengo pa' Tengo pa' Tengo pa' Yo me vengo mi área De confianza en Barcelona Vendo por, vendo por La mejor forma de comprar o vender tu vivienda en Barcelona Vendo por, vendo por Pasaciones, trámites, inmobiliarios Ellos te guiarán con todo Conviendo por la venta y alquiler Tranquilo será, no lo dudes más Vendo por, es tu solución inmobiliaria en Barcelona Vendo por, vendo por La mejor opción para vender tu propiedad Sin preocupaciones Estás en buenas manos, ellos se encargan de todo Son expertos inmobiliarios, te lo facilitan todo Tu vivienda en las mejores manos Con tranquilidad, asegurada, inmobiliaria Vendo por en Barcelona Confían, vendo por Tranquilidad y satisfacción Asegurada No esperes más, llama ya Vendo por, la mejor inmobiliaria De verdad Confía que eres así, papeleo Vendo por, lo hace todo Recomendados Para que disfrutes de tu nueva vida Enseguida Contra, vende o alquila Con los mejores Vendo por Vendo por, lo hace todo Confía en inmobiliaria Vendo por, si vende eso Quieres otro propiedad en Barcelona Vendo por, lo hace todo Vendo por, lo hace todo En inmobiliaria Lo que le haría de desconfianza en Barcelona Vendo por, vendo por Vendo por, lo hace todo Las acciones, amites, inmobiliarios Ellos te guiarán con todo Vendo por, la venda y agiré Tranquilo serán No lo dudes más Vendo por Es tu solución inmobiliaria en Barcelona Vendo por, vendo por La mejor opción Para vender tu propiedad Sin preocupaciones Estás en buenas manos Ellos se encargan de todo Son expertos inmobiliarios Que lo facilitan todo Tu vivienda en las mejores manos Con tranquilidad Asegurada inmobiliaria Vendo por en Barcelona Uh, yeah Confía en Vendo por Tranquilidad Y satisfacción Asegurada Más cada vez más Llama ya Vendo por La mejor inmobiliaria Te me da Confía en Vendo por Vendo por Lo hace todo Recomendados Para que disfrutes de tu nueva vida Enseguida Compra Vendo al día Con los mejores En Vendo por Confía en Vendo por Tranquilidad Y satisfacción Asegurada No esperes más Llama ya Vendo por La mejor inmobiliaria De verdad Olvídate de estrés Y pape Pero Vendo por Lo hace todo Recomendados Para que disfrutes de tu nueva vida Enseguida Compra Vendo al día Con los mejores Vendo por Vendo por Vendo por Vendo por Vendo por Vendo por Vendo por